¿Llega un momento en la vida en el que o te crees demasiado mayor o crees que eso de jugar no es para ti? El comienzo, bueno, el comienzo se te cae el mundo. Se te cae el mundo y eso que no dimensionas. ¿Te crees que todo va a pasar ya? El mañana es vital y esto es una carrera de fondo tremenda. Se tardó en diagnosticarme la leucemia unos cuatro meses que estuve en la planta de infecciosos con un herpes. Tenía un herpes y te dolían mucho las piernas. De eso no me acuerdo. De repente un día te llegan y te dicen que ha llegado aquello, a lo que siempre te ha parecido que era como... ¡La bolsa de la PSP nueva! Juega Terapia nace como nacen estas cosas, con la intención de ayudar a un niño como Aarón con un simple regalo. Tú cuando veías entrar la bolsa de quimio, que era diferente, era roja, automáticamente te ponías malo. Sin haberte pinchado todavía la bolsa ya te ponías malo. Pero estando conectado con Aarón jugando, entró la enfermera y le dijiste, mamá por favor que no me ponga en la bolsa porque ahora estoy jugando. Y tu madre te dijo, no, viene y quitarla. Cuando un niño está absorto en un juego que le hace sentirse parte de algo que en su mundo tiene interés, tiene atractivo, esta absorción mental plen paraliza esta generación de pensamientos perturbadores que produce ansiedad, genera dolor y además activa con mayor intensidad el sistema nervioso simpático. De repente me siento, abro los ojos, mamá enciéndeme la tele, agarro el mando, el primer día un rato porque estoy muy cansado, no tengo casi masa muscular, estoy, no me encuentro bien, el segundo día un rato más largo y de repente llegó un día en el que yo no me imaginé que eso me podía pasar, que le dije, tienes que parar, para un poco. Y fue el momento en el que hizo clic a la vida. Jugar es algo que nos libera, nos alegra, nos ayuda a evadirnos y como quieren probar en Juega Terapia, también cura. Para demostrarlo voy a seguir el procedimiento habitual con el que Juega Terapia hace llegar una consola desde que el donante hace el envío hasta que la recibe un niño o una niña enferma. Conmigo nadie como tú va a entender cómo me siento, nadie más que tú vas a ver.